¿Cuántos libros cree usted que se han escrito sobre América Latina? Eso nos preguntamos aquí en Efecto Naim y una manera práctica de tratar de contestar esa pregunta fue ir a Amazon, esa plataforma de ventas digitales. Pusimos las palabras América Latina y averiguamos cuántos libros hay en Amazon con esa característica, América Latina. El resultado fue 40.000. Hay 40.000 libros sobre América Latina. Y es que son muchos los economistas, historiadores, politólogos, sociólogos, antropólogos, escritores, novelistas, que se han dedicado a hablar, a estudiar, a interpretar nuestra religión. Mi invitada de hoy se suma a esa lista, pero para descifrar, entre comillas, el alma de América Latina, ella ha optado por estudiar la vida de tres personas comunes y corrientes de la región y analizar cómo sus vidas han sido impactadas por grandes tendencias históricas, por grandes movimientos de ideas, de política, de la economía en América Latina. Se trata de María Arana. Es una destacada escritora, novelista, ensayista, crítica literaria. Ya hemos tenido antes el placer de tenerla en el programa para conversar de su importante libro sobre Simón Bolívar, que, por cierto, acaba de salir a la venta en español. María Arana fue la directora del suplemento de reseñas de libros del Washington Post y ha participado en los jurados que otorgan importantísimos premios, como el Pulitzer y el Premio Nacional del Libro a Estados Unidos. Además, es asesora de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y directora del muy importante Festival Nacional del Libro, que se celebra anualmente aquí en la capital de Estados Unidos, en Washington. María Arana acaba de publicar un nuevo libro. Se llama Plata, Espadas y Rocas, las bases de la historia de América Latina. Allí nos lleva de viaje por el Imperio Inca, la Conquista Española, la Cuba de Fidel Castro, para explicar cómo se forjó nuestra cultura y nos ayuda a entender qué hace de América Latina tan única, tan particular. Esta es mi conversación con María Arana sobre América Latina. Miren. Plata, Espada y Piedra. Esas son las tres referencias que usted utiliza para hablar de la historia de América Latina, para explicar América Latina hoy. ¿Por qué? La plata es la tendencia que tenemos los latinoamericanos de doblegarnos frente a los depredadores que vienen por nuestras riquezas. Esto se remonta a la época de los conquistadores, que explotaban la plata de nuestras minas. La espada simboliza la cultura violenta que ha existido en América Latina desde hace milenios y que aún nos afecta hoy. Por ejemplo, las 10 ciudades más violentas del mundo están todas en la región. Y por último está la piedra, que representa la religión y la fe que ha moldeado la historia de Latinoamérica, sobre todo la religión impuesta. Mucho antes de la llegada de los conquistadores, los indígenas imponían su religión en las tribus que conquistaban. Y luego los españoles utilizaron las piedras de los templos indígenas para construir sus catedrales. Había un efecto de piedra sobre piedra, mi fe sobre tu fe. Y creo que estos tres elementos han tenido un impacto tremendo en la manera en que pensamos, vivimos y particularmente en la manera en que sufrimos. Usted examina, investiga, discute cada uno de estos tres elementos a través de una experiencia humana muy concreta, de un individuo, de una persona. Vamos a ver uno por uno. Comencemos por la persona que simboliza y que usted utiliza para entender y explicar la plata. Esa persona es Leonor González. Esa persona es Leonor González, una mujer que vive en un pueblo minero a casi 6,000 metros sobre el nivel del mar en los Andes, en Perú. Y aunque las mujeres no son permitidas en las minas, ella se dedica a picar las rocas en busca de oro. Esta podría ser la labor de una persona hace 5,000 años. Es minería completamente ilegal. Entonces, para mí, ella representa la conexión entre la historia y la actualidad. Y la segunda persona que usted utiliza para explicar la espada, ¿quién es? Un joven llamado Carlos Buergos, quien nació en Cuba y a los 19 años fue enviado a África para luchar en una violenta guerra en Angola. Carlos regresa de la guerra a su país realmente maltratado psicológicamente y se convierte en un criminal. Luego sale de Cuba hacia Estados Unidos, donde continúa su conducta delictiva. Y aunque intenta corregirse una y otra vez y ser una mejor persona, termina siempre cayendo en la delincuencia. Para mí, él es la espada. Y finalmente, la piedra. ¿Quién es? La piedra es representada por un ser humano extraordinario, muy conocido en Bolivia. Su nombre es Javier Albo y es un cura católico de origen español. Su misión era propagar el catolicismo en la población, pero se dio cuenta de que la fe indígena tenía algo bueno que ofrecer y en vez de imponer su religión, se dedicó a proteger la de los indígenas de cierta manera. Y luego está el tema, la tragedia latinoamericana más dolorosa, permanente, cotidiana, la violencia. La violencia, háblenos de eso. La violencia ha estado con nosotros durante años. Los aztecas y los incas eran muy violentos, aunque no tanto como los conquistadores españoles le hicieron creer al resto del mundo. Eran grandes imperios, con gran conocimiento sobre la agricultura y la astronomía, pero utilizaban la violencia para conquistar otras tribus. Y cuando llegaron los conquistadores, se enfrentaron dos culturas muy violentas. Las guerras de la independencia también fueron muy sangrientas. Y desde esos tiempos, los latinoamericanos nos hemos apoyado de los militares y de esa mano dura. Por ejemplo, está el dictador que muy seguido llama a las Fuerzas Armadas para que hagan lo que tienen que hacer. En el libro usted habla de un concepto que es la herencia epigenética transgeneracional. Eso además de ser un trabalengua, ¿qué es? Esta es una ciencia muy nueva. Básicamente toma las experiencias de los sobrevivientes del holocausto y las de sus hijos y estudia qué consecuencias biológicas y qué miedos se han pasado de generación en generación. Obviamente yo no soy científica y no puedo afirmar que esto sea cierto, pero lo que planteo en el libro es lo siguiente. ¿Será que nuestra dolorosa historia se manifiesta en nuestro carácter de cierta manera? Los estadounidenses, por ejemplo, creen que Estados Unidos es un país excepcional y que pueden exportar su grandeza al resto del mundo. Nosotros, los latinoamericanos, no nos sentimos grandes, no nos sentimos excepcionales y no creemos que podamos exportar nuestro excepcionalismo a otros países. Yo creo que hay algo que heredamos a través de nuestra historia que nos hace así. Y esa es una afirmación muy controversial que usted hace, que usted mantiene, y que ha habido críticos que han cuestionado esa visión. Le voy a mostrar una de sus críticas. El aspecto más preocupante de su libro es la repetida afirmación de que la violencia está de alguna manera en la sangre de todos los latinoamericanos. Este es un pensamiento peligrosamente reduccionista y esencialista que raya en llamar a todos los latinos hombres malos, para utilizar las palabras de Donald Trump. ¿Qué le responde usted a esto? Yo diría que este es uno de mis grandes miedos, pues lo último que quiero transmitir es que somos inherentemente violentos. Creo que somos víctimas inherentes de la violencia. Hemos sido víctimas de la violencia por parte de potencias extranjeras, por parte de las fuerzas coloniales, e incluso mucho antes, cuando las tribus indígenas se conquistaban unas a otras. La violencia nos ha pasado a nosotros. Claro que los latinoamericanos somos personas cálidas, amables y buenas. Nosotros valoramos mucho la familia y la cultura. Todas estas son cualidades positivas, pero no estoy hablando de eso en el libro. Estoy hablando de los eventos y fuerzas que cambiaron nuestra estructura política y social. María Arana, escritora, novelista, ensayista, ahora nos trae un libro importante que nos va a ayudar a entender nuestro presente de América Latina, pero también nos ayuda a divisar mejor cuál puede ser nuestro futuro. Plata, espada y piedra es el nombre del libro. Muchas gracias. Muchas gracias.